Bueno, pues así ha estado mi chingado día Básicamente fue como ir a un bar gay Y perder mi virginidad cuando me dieron una acogida de lo lindo Pero como llegué vivo hasta acá dirán Esta espera está dando sus beneficios Y ya es tiempo de pasar a la siguiente fase del plan Entendí ¡Ey! ¡Qué pasión jefazo! ¿Cómo siguen los jornadas para ir a ese otro mundo? ¿Qué pasión jefazo? Oye, yo te la dejé un momento ¡Son los meros, meros que manden a la vida que hacen! Espero que te vaya bien y que no pase algo como lo de la otra vez Solo fue para que te haga las dos personas que les van a ser útiles Al que estamos reviviendo Si había sol y de pronto es lluvioso Soy color que puede ser tu...